¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Si tuviera que decir dos tips de cierre en la venta que son efectivos de verdad, son estos dos. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y soy director de B2Bpro.es, expertos en marketing B2B y de Fastplan, el plan rápido para enfocar tu empresa hoy. En Fastplan.es encontrarás más información. En el primer tip, quiero decirte que antes se supone que tienes que haber tenido una conversación, haber sondeado al cliente exactamente cuál es su necesidad y dicho esto, haber intentado conseguir tres SIS. El tip es eso, conseguir los SIS. Has detectado que el cliente te ha dicho tres problemas y tú tienes que acompañar esos problemas precisamente con las soluciones que tú aportas con tu servicio o tu producto. Por ejemplo, si el cliente ha dicho, tengo un problema A y tengo un problema B, en el tip es decirle, has dicho que tenías el problema A, que yo te lo solvento con esto, y has dicho que tenías el problema B, que yo te lo solvento con esto otro. El segundo tip es el tip de las alternativas, una u otra. Yo siempre pongo el ejemplo del sofá. La mente está pensada para decir sí o no. Hay que evitar en el cierre que piense sí o no. Por eso hay que desviarlo y darle dos alternativas. Imaginaros que estamos hablando de sofás, pues sofá rojo, sofá verde. Es un momento, en un momento dado, el cliente está precisamente pensando sí o no. Y es en ese momento cuando tienes que decirle, oye, si te tuvieras ese producto o este servicio, ¿qué te gustaría más, el servicio del modelo A o el modelo B? Con las dos características diferentes. De esa manera, el cliente ya está pensando en alguno de los dos modelos y mentalmente, digámoslo así, en neuromarketing, o digámoslo así, psicológicamente, o en su subconsciente, está pensando cuál de los dos se adapta más a su necesidad. Y has roto una barrera más. En cierto modo, vienes como si hubieras saltado un sí. Él ya ha planteado el sí de sí o no y está planteándose el cuál de los dos servicios y de los dos productos son los que le interesa al cliente. Estos son tan solo dos trucos de nuestras mentorías para digitalizar equipos comerciales en b2bpro.es. Hay más cierres. Evidentemente, acordarse de todos ellos en el momento de la venta es lo difícil, pero todo es método. Se trata simplemente de estudiar el caso, plantearlo y analizar antes de la visita y, por supuesto, durante tener la agilidad mental para llevarlo a cabo. Espero que te haya servido. Nos vemos en b2bpro.es, donde mentalizamos y donde centralizamos todo nuestro know-how sobre marketing B2B. Hasta el próximo vídeo, como quieras llamarlo, o el próximo podcast aquí en este canal. Un saludo, mucha venta. Hasta luego.